La Secretaría de Extensión de la UNCE convoca a escritores para la segunda edición del concurso provincial de obras de poesía y narrativa Orestes Pereira. Las obras a presentarse deberán haber sido publicadas entre los años 2019 y 2020. Bueno, la importancia de este concurso es fundamentalmente tratar de difundir la cultura y los escritores santiagueños y tiene la característica de que el concurso es para escritores que tienen obras publicadas. Con esas obras publicadas nosotros recibimos tres ejemplares, los cuales después de ser elegidos y premiados, esos ejemplares van a ser donados a diferentes bibliotecas populares. Los géneros son poesía y narrativa, obviamente novelas, cuentos, y las obras tienen que haber sido publicadas durante 2019 y 2020. Mediante un acto conmemorativo se celebró un nuevo aniversario de la Facultad de Ciencias Forestales. En el mismo se hizo entrega de distinciones a integrantes del cuadro de honor y a personal retirado. La conmemoración culminó con una plantación de especies nativas en homenaje al recientemente fallecido doctor Ingeniero Publio Araujo. A la fecha en la facultad se han recibido 346 ingenieros forestales, sobre un total de 480 ingresados en la ciudad de Ciencias de la Facultad. A modo de reflexión sobre el rol del ingeniero forestal, debo decir que es un profesional que tiene la responsabilidad de proteger, conservar, acrecentar y utilizar los recursos forestales de manera sostenible, para que esto resulte en fuentes de vida, fuentes de trabajo y bienestar para las comunidades presentes y futuras. Celebramos el día de la ingeniería forestales, aquí el 16 de agosto de 1963, se recibían los dos primeros egresados de la carrera de ingeniería forestal. Y en esta celebración, en primer lugar, están nuestros estudiantes, en primer lugar están aquellos que son el sentido de nuestra función, de nuestro trabajo, aquí en la universidad. Para ellos y con ellos, nosotros trabajamos, apostamos todos los días, a ser una universidad mejor, a ser una facultad mejor y poder brindar la excelencia que nuestros estudiantes vienen a buscar aquí, a la universidad. A través de conferencia de prensa, se anunció la realización de un ciclo de conversatorios denominado Diálogos por la Emancipación. La actividad organizada por la consultora CIT y auspiciada por la Subsecretaría de Cultura Provincial y la UNCE, se llevará a cabo los días viernes 20 y 27 de agosto y 3 de septiembre, de forma virtual y gratuita. Este ciclo viene a tratar de aunar pensamientos en momentos muy necesarios, desde diversos ámbitos, desde diversas vertientes, desde diversos vértices. Creemos que es muy importante aportar en estos momentos a la pluralidad del pensamiento, creemos que es muy importante transitar estos momentos con personalidades que, desde el punto de vista de la educación, de la cultura y de la política, hacen y han hecho mucho en nuestro país. Como INADI nos parece muy importante este ciclo de diálogos, de charlas, de conversatorios, de espacios para reflexionar sobre la transformación que venimos realizando. Muchas veces la misma vorágine de los medios de comunicación hacen que quede muy atrás muchas noticias que probablemente para el país profundo, como lo es Santiago del Estero, con relación a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace que se pierda muchos avances y muchos logros también que son importantes y que llegan al pueblo, que llegan a las comunidades y que no son vistos o no se tienen en cuenta. A través de un acto virtual se incorporó al doctor Horacio Cantielo a la Academia Nacional de Ciencias de la República Argentina. El actual director del Instituto Multidisciplinario de Salud, Tecnología y Desarrollo, de doble dependencia CONICET-11, fue reconocido por dedicar su vida a la ciencia. De esta manera, se puso en valor el mérito alcanzado tanto por los antecedentes académicos internacionales como así también por el desarrollo de su carrera en diversos campos de investigación. Autoridades de la Academia, académicos, público en general, estoy profundamente agradecido, emocionado, realmente no estoy acostumbrado a los reconocimientos y bueno, este para mí es un reconocimiento increíble que venga de mi país, que venga de gente que he conocido hace un tiempo y que he aprendido a crear. Es innumerable la gente con la que he interactuado y de la cual yo he aprendido a distintos niveles. Agradecer a mi familia, a mi familia científica, a la gente que he conocido a lo largo de mi vida. ¡Gracias!